Enfermeda elevada conciencia El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón ¿Cuántas veces el niño sonríe y se aferra la vida a tu voz? Una frase a la madre angustiada es un bálsamo contra el dolor Suave, culta, serena y humana, solidaria y discreta en tu amor ¡Sos tres, bendimos, bendamos! Decirles a ustedes que ustedes simbolizan para nosotros un ejemplo a seguir Asimismo, a seguir como estudiantes y sobre todo por el gran esfuerzo y dedicación que tienen ustedes Y que han logrado durante estos cinco años de carrera Muchas veces nos hemos encontrado también con algunas compañeras en las prácticas comunitarias De las cuales fueron, ¿no? Fueron de repente ayuda para vosotros que nosotros recién estamos en la formación Bienvenidos, colegas, al ejercicio de una profesión universal Y con una alta connotación de humanidad Cuidar implica un juicio de valor y un proceso dinámico Con el propósito de promover la vida Prevenir la enfermedad Intervenir en el tratamiento, en la rehabilitación y en los juzgados paliativos Hubo un gran autor más aún que decía Se es donde se hace el bachillerato Y si algún día, a unos kilómetros lejos de este auditorio, le preguntan de dónde son Digan de forma calma Y con justo orgullo, yo soy licenciado de enfermería Y estudié en la Universidad de Ciencias Humanidades Muchas gracias